Hola, buenos días. Soy Miguel Castellano, técnico de Historia de la Diputación de Granada, coordinador de esta mesa de participación, de esta mesa temática sobre medio ambiente urbano dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y Urbana que se va a ejecutar en distintos municipios del área metropolitana de Granada, en concreto en estas dos zonas que se han establecido para ejecutar la EDUCI, tanto la aglomeración urbana de Granada propiamente dicha como la aglomeración urbana metropolitana suroeste. Concretamente en el apartado, en el objetivo temático 6 y en concreto en el 6.2, que es el que contempla medio ambiente, pues está previsto que participen 12 municipios de este área metropolitana, de esta aglomeración urbana de Granada, por lo cual, en primer lugar, yo lo que quiero manifestarle a todos y a todas los participantes en esta mesa de trabajo, en esta mesa de participación, es mi agradecimiento en nombre de la Diputación de Granada, a todos ustedes y también, lógicamente, a las instituciones que colaboran, desde los fondos europeos que se van a invertir, el Estado, el Gobierno de España y la participación local, tanto de Diputación como de los municipios, y también decirles que en esta mesa de medio ambiente, en esta mesa que tiene que ver con algo tan importante como la calidad ambiental en el entorno urbano, periurbano, en la actuación tanto de los espacios urbanos como de las zonas periurbanas y zonas que, en muchos casos, tienen graves problemas ambientales, incluso de degradación importante, pues lo que pretendemos y lo que deseamos es que el análisis que se haga de los temas que aquí se van a tratar, no solamente sea un análisis local, sino también supramunicipal, que incluso se tenga en cuenta esos instrumentos que ya hay elaborados, que son de gran interés para el desarrollo territorial del área metropolitana, como, por ejemplo, los planes urbanísticos, el potao o el plan que está en fase de aprobación aún, el plan especial de la vega. Por tanto, que la participación, como les digo, no solamente sea una participación de carácter local o en asuntos estrictamente locales, sino también supramunicipales. Y también lo que hemos querido y lo que queremos con esta mesa temática es que ustedes puedan opinar sobre aquellas actuaciones que ya están decididas por parte de los ayuntamientos y propuestas a las diputaciones y las cuales se está trabajando ahora mismo, también con las sugerencias que estimen oportunas acerca de las mismas que les vamos a comentar y que incluso en la documentación que les hemos aportado pues tienen algún resumen al respecto, pero también sobre otras que están aún pendientes de definir y, cómo no, que también podamos hablar en esta mesa temática y podamos opinar sobre algo tan importante como es la propuesta a futuro, aquellas propuestas que tienen que ver con los nuevos fondos, los nuevos instrumentos a futuro que se puedan invertir o en los que se pueda trabajar en esta área metropolitana, en este espacio urbano o espacios urbanos, interurbanos con relación al medio ambiente, a la regeneración ambiental, a la sostenibilidad ambiental, a la calidad del medio ambiente y, sobre todo, a la calidad de vida de la ciudadanía en estas cuestiones de carácter ambiental. Por eso, fundamentalmente, las actuaciones se han planteado en dos grandes ejes, uno que tiene que ver con las actuaciones en espacios públicos de la ciudad o de las ciudades ya consolidados, espacios urbanos o consolidados o semiconsolidados y, por otro lado, también la otra línea o las otras actuaciones que tienen que ver con los espacios periurbanos, la zona degradada, aquellos nuevos espacios urbanos en el entorno de las ciudades y en esas dos grandes líneas van a bascular los proyectos que se plantean en esta mesa temática. Por tanto, yo insisto, quiero agradecerles en nombre de las instituciones, en nombre de Diputación y de los Ayuntamientos por su participación, agradecerles su asistencia en esta mesa y, cómo no, decirles que esperamos la mayor parte, la mayor de las participaciones al respecto. Muchas gracias.